Así se hizo el millonario robo a Ecopetrol. Cuatro organizaciones criminales dedicadas al apoderamiento y contrabando de hidrocarburos fueron afectadas por la policía. Varias firmas fueron señaladas de hacer parte de todo un entramado para robar miles de galones de crudo del oleoducto Caño Limón Coveñas, perteneciente a Ecopetrol, y hacer ver esa operación como legal. Ya las autoridades incautaron millonarios bienes a reputados empresarios presuntamente involucrados en el ilícito, y hasta el presidente Gustavo Petro pidió investigar más a fondo el asunto. De acuerdo con el presidente Petro, esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo, y los delincuentes eran, entre comillas, gente de bien de los sectores más pudientes del país. Además, debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. El escándalo generó toda una ola de reacciones en el país, pues con apoyo del ELN, eran extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón Coveñas de Ecopetrol, para ponerlos en un gigantesco buque en alta mar, mezclarlo con operaciones legales, darle esta apariencia, y luego venderlo de nuevo a Ecopetrol. Las autoridades investigan un complejo entramado empresarial que se habría prestado para darle apariencia de legalidad al robo continuado a Ecopetrol, alcanzando las ganancias fraudulentas que plantea el mandatario Gustavo Petro. Luego de un arduo trabajo, con interceptaciones telefónicas, fotografías satelitales, entre más material probatorio, se logró la incautación de bienes de por lo menos 17 empresarios colombianos. Las compañías de estos empresarios están involucradas en una investigación transnacional, la cual en Colombia incluye dos procesos. Uno criminal, y el otro de extinción de dominio, notificado el 18 de mayo pasado. La incautación de barcos, un lujoso edificio en Cartagena, carros de lujo, megalotes, casas de veraneo y demás bienes, que ocurrió en cinco departamentos de Colombia, está avaluada en más de 1.3 billones de pesos. Asimismo, continúa el proceso de acusación contra los empresarios, por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. Esto se da luego de una larga investigación de hombres de la Dijín, que desenmascararon una gigantesca operación criminal, con petróleo que era hurtado desde los mismos oleoductos. Esta es una noticia en desarrollo. Su opinión es muy valiosa para nosotros, así que déjenos un comentario. Dele me gusta y comparta este contenido con familiares y amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!